Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Unicornio Arcoiris Bora, ¿qué quieres ponerte hoy? ¿El rojo? ¿O el amarillo? ¿Qué tal ese? No puedo elegir uno porque me gustan todos ¿Y qué tal esta ropa de arcoiris? ¡Guau! Voy a usar eso ¿Por qué te gustan los arcoiris, Bora? Porque un arcoiris tiene muchos colores No puedo elegir un color porque me gustan todos ¡Ya terminé! ¡Hey! ¡Elijamos nuestro animal favorito! Me gustan los gatos ¡Miau, miau, miau! ¡A mí los leones! ¡Rar! Me gustan los caballos, las águilas, los rinocerontes ¡Me gustan todos! Es muy difícil elegir solo uno ¿Por qué me cuesta elegir una cosa favorita? Me gustan todos los colores Y todos los animales ¿Existe algún animal que tenga todo? Voy a buscarlo Un unicornio El animal legendario No es el arcoiris Es increíble Sus colores Son una fantasía ¿Alguna vez viste a un unicornio arcoiris? Tan mágico, tan fantástico Hace a mi corazón cantar Genial aventura Y encontrar al unicornio Es tan mágico, tan fantástico Hace que mi corazón se acelere Es el arcoiris Es increíble Sus colores Son una fantasía Más allá del horizonte Y más allá de las nubes Sé que nos encontraremos dos Te voy a encontrar ¡Sí! Yoga de animales La, 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 la La, 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 la Hagamos yoga de animales ¡Sí! Estiren sus brazos Levanten un pie Mantengan su equilibrio Como un flamenco La, 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 arriba La, 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 arriba La, 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 la Como un flamenco Soy un gran flamenco Ahora de rodillas Y sus manos en el suelo Miremos hacia el cielo Como un gatito Como un gatito La, 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 miau La, 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 miau La, 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 la Como un gatito Soy un lindo gatito ¡Miau! ¡Miau! Acostados de pancita y estirando el pecho Saquen su lengüita como una cobra La 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 como una cobra Soy una temible cobra ¡Oh no! ¡A escapar! Acostados de pancita y con sus brazos detrás Muevan todo su cola como tiburón bebé La 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 mueva la 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 cola como tiburón bebé Soy tiburón bebé Tiburón bebé, turú turú Tiburón bebé, turú turú Tiburón bebé, turú turú bebé Ahora el último Nos sentamos al piso Con los pies pegaditos Muevan las rodillas Como una mariposa La, 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 volar La, 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 volar La, la, como mariposa Somos lindas mariposas Yoga de animales Canción del picnic ¡Hagamos un picnic en el jardín! ¡Sí! Preparémonos para un picnic Llevemos lo esencial Pan, lechuga y queso Un poco de tomate y jamón La, 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 la Ya no puedo esperar ¡Los sándwiches ya están listos! Preparémonos para un picnic Llevemos lo esencial Canasta y manta Protector solar y mat de yoga Protector solar y mat de yoga La, 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 la Ya no puedo esperar Y un altavoz para la música Preparémonos para un picnic Llevemos lo esencial Corras, cuadernos y crayones Balones y mi unicornio La, 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 la Ya no puedo esperar ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Que empiece el picnic! ¡Tierra a la vista! Preparémonos para un picnic Llevemos lo esencial Chupete y pañal Y mi tiburón bebé La, 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 la Ya no puedo esperar ¡Abo tiburón bebé! ¡Estamos listos! ¡Que empiece el picnic! Ya estamos listos para el picnic Tenemos lo esencial El sol brillante Un picnic en familia es genial La, 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 la Un gran día para un picnic ¡Juguemos con el balón! Seguridad en el autobús Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Mantente en un lugar seguro Atención al subir Prometamos no olvidar ¡Mantente en un lugar seguro! ¡Atención al subir! Prometamos no olvidar Al subir al autobús Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Siéntate en un lugar seguro Siéntate en tu asiento Siéntate en tu asiento Abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Al subir al autobús Al subir al autobús Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Mantente en tus manos y la cabeza Dentro del autobús Prometamos no olvidar Mantente en tus manos y la cabeza Dentro del autobús Prometamos no olvidar ¡Lala, la, 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 la Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Cuidado al bajar, mira hacia ambos lados, prometamos no olvidar Cuidado al bajar, mira hacia ambos lados, prometamos no olvidar ¿Lo prometen por siempre? ¡Claro! ¡Incy Wincy Araña! ¡Incy Wincy! ¡Incy Wincy! ¡Incy Wincy! ¡Incy Wincy! ¡Incy Wincy! ¡Incy Wincy Araña! ¡Otra vez subió! ¡Incy Wincy! ¡Incy Wincy! ¡Incy Wincy! ¡Incy Wincy! ¡Incy Wincy! ¡Incy Wincy! ¡Sí! Incy Wincy Araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy Araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, sí Incy Wincy Araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy Araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy Araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y secó la lluvia, Insy, Winsy, Araña otra vez siguió. Insy, Winsy, Insy, Winsy, Insy, Winsy, Insy, Winsy, Insy, Winsy, ¡sí! Insy, Winsy, Araña subió por el drenaje, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y secó la lluvia, Insy, Winsy, Araña otra vez siguió. Insy, Winsy, Insy, Winsy, Insy, Winsy, Insy, Winsy, Insy, Winsy, ¡sí! ¡Lavemos el auto! A lavar el auto A lavar el auto Resiega con burbujas aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete, burbujitas por doquier, tú y yo Todos juntos a trabajar, en equipo es mejor ¡Vamos! De las manos, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo De lado a lado, lado a lado y en circulitos ¡Vamos! Resiega con burbujas aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete, burbujitas por doquier, tú y yo Todos juntos a trabajar, en equipo es mejor ¡Vamos! De las manos, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo De lado a lado, lado a lado y en circulitos ¡Vamos! Respliega con burbujas aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete Burbujitas por lo que tú y yo Todos juntos a trabajar En equipo es mejor ¡Vamos! Hace las manos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Lado a lado, lado a lado y en circulitos Jugo de frutas ¡Preparemos jugo de frutas! ¡Sí! ¡Bate, bate, 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 bate! ¡Bate, bate! ¡Bate, bate, 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 bate! ¡Bate, bate! ¡Sí! ¡Bum, bum, bum! ¡Banana! Pela la banana, pela la banana ¡Sí! Corta la banana, corta la banana ¡Pon, pon, 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 todo junto! ¡Bate, bate, bate, bate! ¡Corta, corta, corta el kiwi! Corta el kiwi, co, corta el kiwi ¡Sí! ¡Va, sí, el kiwi, va, sí, el kiwi! ¡Pon, pon, 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 todo junto! ¡Bate, bate, 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 bate! ¡Vamos, vamos, uvas! Separa las uvas, separa las uvas ¡Sí! Aplasta las uvas, aplasta las uvas ¡Pon, pon, 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 todo junto! ¡Bate, bate, bate, bate! ¡Bate! ¡Bate, bate! ¡Bate, bate, bate! ¡Bate, bate! ¡Bate, bate! ¡Bate, bate, bate! ¡Bate, bate! ¡Hagámosle un jugo a papi! ¡Sí! A exprimir bien la naranja Aplasta bien cada fresa Vacía el kiwi, vacía el kiwi A preparar un jugo de frutas A preparar jugo de frutas Pon la naranja, pon la naranja Bate las fresas, bate las fresas Bate el kiwi, bate el kiwi A preparar un jugo de frutas Naranja, fresas y kiwi A mezclar todo muy bien Bate, 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 bate todo junto A preparar un jugo de frutas Preparamos un fresco jugo de frutas Disculpa, lo siento Al jugar con mi hermana A veces peleamos ¡Estoy molesta! ¡Yo también! ¡Estamos molestos! TikTok, cuando pasa el tiempo Mi enfado de a poco se va ¡Yo quiero jugar con mi hermana! Las palabras mágicas Disculpa, disculpa, lo siento Disculpa, disculpa, lo siento Las palabras mágicas Disculpa, lo siento mucho ¡También lo siento! Lo siento de verdad Lo siento mucho Lo siento de verdad Yo también lo siento Yo también lo siento Te perdono, te amo Al jugar con mi hermano A veces me equivoco Estoy molesto Estoy molesto Mejor juego yo solito Disculpa, disculpa, lo siento Disculpa, disculpa, lo siento Las palabras mágicas Disculpa, lo siento mucho ¡También lo siento! Lo siento de verdad Lo siento mucho Lo siento de verdad Yo también lo siento Te perdono, te amo Disculpa, disculpa, lo siento Disculpa, disculpa, lo siento Las palabras mágicas Disculpa, lo siento mucho También lo siento También lo siento Lo siento de verdad Lo siento mucho Lo siento de verdad Yo también lo siento Te perdono, te amo Disculpa, disculpa, lo siento Disculpa, disculpa, lo siento Las palabras mágicas Disculpa, lo siento Disculpa, lo siento mucho No hay problema ¿Cómo está el tiempo? Aprendamos sobre el clima ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo hoy? Está soleado Está lluvioso Está ventoso Está nevado Está nevado Está soleado Hoy está soleado Hoy está soleado A jugar en el jardín En un día soleado Hoy está lluvioso Hoy está lluvioso Está ventoso A saltar en los charcos En un día lluvioso ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo hoy? Está soleado Está lluvioso Está ventoso Está nevado ¡Está ventoso! Hoy está ventoso Hoy está ventoso Hoy está ventoso A navegar Soy un pirata valiente En un día ventoso ¡Es no, es que la vida se unirió! Así que, ¿cómo está el tiempo hoy? ¡Es no, es que la luz se te cae! ¡Hoy está soleado! ¡Está lluvioso! ¡Está ventoso! ¡Está nevado! ¡Está nevado! ¡Hoy está nevado! Hagamos un muñeco de nieve en un día nevado Hoy aprendimos sobre el tiempo Hoy aprendimos sobre el tiempo Soleado, lluvioso, ventoso, nevado ¡Aprendimos sobre el tiempo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La, la, la, la! ¡Qué lindo es decir! ¡Gracias! ¡Gracias siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! Somos felices si decimos gracias ¡Vamos a decirlo juntos! ¡Gracias! Te agradezco, mi querida hermana Te agradezco, mi querido hermano Somos felices si decimos gracias Una palabrita especial ¡Gracias! ¡Es tu turno! ¡Gracias! ¡Toma mi mano! ¡Gracias, bebé Finn! ¡La, la, 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 la! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La, la, 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 la! ¡Muchas, muchas gracias! ¡La, la, la, la! ¡Qué lindo es decir! ¡Gracias! ¡Gracias siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! Somos felices si decimos gracias ¡Vamos a decirlo juntos! ¡Gracias! Te agradezco, mi querida mamá Te agradezco, mi querida mamá Somos felices si decimos gracias ¡Gracias! Una palabrita especial ¡Gracias! ¡Con cuidado! ¡Gracias! Lo hiciste muy bien ¡Gracias, mami! ¡La, la, 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 la! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La, la, 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 la! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Gracias! ¡La, la, la, la! ¡Qué lindo es decir! ¡Gracias! ¡Gracias siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! Somos felices si decimos gracias ¡Vamos a decirlo juntos! ¡Gracias! ¡Bien! Agradezco por mi comida saludable Agradezco por mi comida rica Somos felices si decimos gracias Una palabrita especial ¡Gracias! ¡Disfruten su comida! ¡Gracias! Aquí están los tenedores ¡Gracias! ¡La, la, 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 la! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La, la, 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 la! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Gracias! Somos felices si decimos gracias ¡Gracias! María tenía un corderito María tenía un corderito que era blanco como la nieve Y a donde sea que María fuera, él iba también Bebé fin tiene un juguete Y dice Y a donde sea que bebé fin va Bebé fin va Bebé fin va Donde sea que bebé fin va Tiburón bebé va también Bebé fin come saludable, saludable, saludable Bebé fin come saludable, ñam y ñam, 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 ñam Y cuando sea que bebé fin come, bebé fin come, bebé fin come Cuando sea que bebé fin come tiburón, bebé come también A bebé fin le gusta cantar, le gusta cantar, le gusta cantar A bebé fin le gusta cantar, du, 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 du Y cuando sea que bebé fin canta, bebé fin canta, bebé fin canta Cuando sea que bebé fin canta, tiburón bebé canta también ¡Tiburón, bebé, durú, durú! ¡Tiburón, bebé, durú, durú! ¡Tiburón, bebé, durú, durú! ¡Bebé! Bebéfín se pilla sus dientes, sus dientitos, sus dientitos. Bebéfín se pilla sus dientes brillantes. Y cuando sea que Bebéfín se pilla los dientitos, los dientitos, cuando sea que Bebéfín los se pilla, tiburón, bebé, lo hace también. Bebéfín tiene un juguete, tiburón, bebé. Bebéfín tiene un juguete y dice durú, durú, durú. Y a donde sea que Bebéfín va, Bebéfín va, Bebéfín va, Bebéfín va. Donde sea que Bebéfín va, tiburón, bebé, va también. Son los mejores amigos. La canción de la pupa. Auchi, 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 me puedes ayudar. Sí, sí, sí. Auchi, 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 me ayudas con mi pupa. Sí, 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 sí. ¿Qué te pasó? Estuve corriendo y me caí. Me hice una pupa en mi mano. Oh, 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 le daré un besito. Estarás bien. ¡Gracias! Auchi, 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 me puedes ayudar. Estar, sí, sí, sí. Auchi, 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 me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Bajaba por el tobogán y me resbalé. Me hice una pupa en mi codo. Oh, 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 le daré un besito. Estarás bien. ¡Gracias! Auchi, 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 me puedes ayudar. Sí, sí, sí. Auchi, 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 me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Miraba las flores y la abeja me picó. Me hice una pupa en mi cachete. Oh, 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 le daré un besito. Estarás bien. ¡Gracias! Auchi, 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 me pueden ayudar. Sí, sí, sí. Auchi, 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 me ayudan con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Moví a la maceta y me golpeé la mano. Me hice una pupa en mis dedos. Oh, 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 le daré un besito. Estarás bien. ¡Gracias, niños! ¡Haz un pastel! Bienvenidos a la pastelería de papi. Hoy vamos a preparar un pastel delicioso. ¡Hurra! Papi, ¿podemos hacer cualquier pastel? Por supuesto. Un pastel, un pastel dulce pastel. Un pastel especial para mí. Amasa y palmera y ponle una vez y al horno para mí y mi familia. Un rico pastel para compartir. Un rico pastel para mí y mi familia. ¡Papi, terminamos! Alistemos los ingredientes para el pastel. Un pastel, un pastel dulce pastel. Un pastel especial para mí. Amasa y palmera y ponle una vez y al horno para mí y mi familia. Un rico pastel para compartir. Un rico pastel para mí y mi familia. ¡Sí, estamos listos! ¡Preparemos la masa juntos! Un pastel, un pastel dulce pastel. Un pastel especial para mí. Amasa y palmera y ponle una vez y al horno para mí y mi familia. Un rico pastel para compartir. Un rico pastel para mí y mi familia. Esperemos un minuto. ¡Ah! ¿Cuánto más debemos esperar? ¡Sí, vamos! Un pastel, un pastel dulce pastel. Un pastel especial para mí. ¡Ah! ¡Al fin está listo! ¡Decoremos el pastel juntos! Un pastel, un pastel dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle una D Y al horno para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mi familia ¡Guau! ¡Tan delicioso! ¡Hagamos otro pastel la próxima vez! ¡Sí! Huevos coloridos Tubi, tubi, tuba ¡Coloridos! Tubi, tubi, tuba ¡Vamos! ¡Huevo rojo, huevo rojo! ¿Dónde estás? ¡Gula roja, aro rojo, huevo rojo! Aquí está, aquí está Bombero rojo Huevo naranja, naranja ¿Dónde estás? Globo naranja Cono naranja ¡Huevo naranja! Aquí está, aquí está Zanahoria naranja Huevo amarillo, amarillo ¿Dónde estás? Pata amarillo Tienda amarilla ¡Huevo amarillo! Aquí está, aquí está Patito amarillo Huevo verde, huevo verde ¿Dónde estás? Cata verde Silla verde ¡Huevo verde! Aquí está, aquí está Hojita verde Hay rojo, naranja Amarillo y verde Son huevos coloridos Rojo, naranja Amarillo y verde Lindos huevos coloridos ¡Sí! ¿Listos para buscar más? Huevo azul, huevo azul ¿Dónde estás? Martín azul Libro azul ¡Huevo azul! Aquí está, aquí está Busecito azul Huevo morado, morado ¿Dónde estás? Canasto morado Ropa morada ¡Huevo morado! Aquí está, aquí está Unicornio morado Huevo rosa, huevo rosa ¿Dónde estás? Cojín rosa Cubo rosa Huevo rosa Aquí está, aquí está Conejito rosa Huevo marrón, huevo marrón ¿Dónde estás? Chocolate marrón Cana marrón Huevo marrón Aquí está, aquí está Granoso marrón Hay azul, morado, rosa y marrón Son huevos coloridos Azul, morado, rosa y marrón Lindos huevos coloridos ¡Sí! Amamos cada color Patrulla Patrulla No olviden ajustar sus cinturones de seguridad Ok Bien, ahora pueden ir Yoy, 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 ho, yoy, hey Yoy, yoy, ho, ho Yoy, yoy, hey Yoy, yoy, ho, lista patrulla Nos ayuda si necesitamos Tú ve hacia ese lado Ok Quédate en tu carril Yoy, 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 super lista Patrulla Nos ayuda si necesitamos Es tu turno Ok Uno por uno Yoy, 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 super lista Patrulla Yoy, 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 ho, yoy, yo, yoy, hey Yoy, yoy, ho, ho Yoy, yoy, hey Yoy, yoy, ho, yoy, yo, yoy, hey Yoy, yoy, ho, ho Yoy, yoy, hey ¡Sigamos jugando! Sí Pero tengo hambre Bueno Comamos galletas ¿Ah? ¿Dónde están las galletas? ¡Oh, no! ¡Alguien las tomó! Debemos saber quién robó nuestras galletas ¿Ah? ¡Vamos! ¡Nuestra lista patrulla! Yoy, yoy, ho Yoy, yoy, hey Yoy, yoy, ho, ho Yoy, yoy, hey I, o, i, o Lista patrulla Nos ayuda Si necesitamos Oh, allí están Encontré las galletas Y, o, i, o Súper lista ¡Patrulla! Yoy, yoy, ho Yoy, yoy, hey Yoy, yoy, ho, ho Yoy, yoy, hey Yoy, yoy, ho Yoy, yoy, hey Yoy, yoy, ho, ho Yoy, yoy, hey La patrulla ¡Es genial! ¡Haz clic para suscribirte! ¡Suscribirte!